La Administración número 2 de Baena, la Herradura de la Fortuna, ubicada en la calle Henares, ha vendido un décimo del número 42.833, uno de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad. Se ha vendido por máquina y está premiado con 20.000 euros. Con este, es el segundo año consecutivo en el que la Herradura de la Fortuna da un premio de la Lotería de Navidad. El año pasado repartió 6.000 euros de un décimo del quinto premio, siendo la primera vez que entregaba un premio de esta categoría en Navidad, tras 40 años regentando su madre el negocio y para ella este es el tercer año. De manera que el segundo año ha dado un quinto y el tercero un cuarto, por lo que confía en seguir subiendo y que caigan premios mayores en el municipio. El número 42.833 fue cantado a las 10 y 59 en el noveno alambre de la cuarta tabla y ha dejado un total de 169 décimos premiados en Andalucía.